¡Hola! Mi nombre es Miriam Ruiz y el día de hoy vamos a realizar un taller de gelatina tricolor. Espero y sea de su agrado. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a ocupar para este taller serán gelatina de sabor limón, gelatina de sabor coco y gelatina de sabor fresa. Estas gelatinas, la de sabor limón y la de sabor fresa son de agua y la de sabor coco es de leche. La gelatina de agua la vamos a disolver en 3 tazas de agua hirviendo. Esto va a ser para que la gelatina nos quede más firme y el mismo proceso se va a realizar con la gelatina de coco, solamente que cambiaremos el agua por leche. También vamos a necesitar el molde de esta Adelita. Esta gelatina, como bien les mencionaba, es una gelatina tricolor y la vamos a ocupar para conmemorar el mes de septiembre. Vamos a ocupar un palito de este tamaño, puede ser muy pequeño, de acuerdo al molde en el cual ustedes vayan a vertir su gelatina. Esta plantilla la van a poder descargar en este mismo video, se les va a dejar un link. Vamos a necesitar un molde, puede ser como este, o puede ser en porción pequeña, o puede ser en vasito de plástico, no importa lo que ustedes tengan en casa. Como ven, este molde tiene una figura de flor en la parte de abajo, que es lo que le va a dar vista a nuestra gelatina. La gelatina se va a disolver en 3 tazas de agua hirviendo. Una vez que esta ya esté, la vamos a vertir, en el caso vamos a iniciar con la gelatina verde, que es la de limón, y vamos a vertir solamente un poquito en alguno de nuestros recipientes, para que vaya formando, en este caso, nuestra bandera. De esta forma, les estaría quedando. La vamos a dejar reposar, que cuaje, y una vez que ya esté semi cuajada, vamos a vertir nuestra siguiente gelatina. Una vez que ya dejamos que nuestra gelatina cuaje, ya tenemos en un recipiente preparada nuestra gelatina de sabor coco, que es la gelatina de leche. Vamos a dejar que se enfríe un poco, ya que si la vertimos inmediatamente, puede llegarse a mezclar con el color de abajo. Hay que asegurarnos de que esté fría. Ya que cuajó nuestra gelatina, queda de esta forma. Como ven, se queda en el mismo vaso. Ahora vamos a vertir la gelatina de color blanco, que es la del sabor coco. Ya que vertimos nuestra gelatina de sabor coco, nos queda de esta forma. Vamos a dejar que repose, para que pueda enfriar y cuaje, y vertir el siguiente color. Nuestro siguiente paso es, ya que recortamos nuestra plantilla de Adelita, nos queda de esta manera. Ahora vamos a colocar un poco de silicón frío, para pegar nuestro palito y se pueda sostener en nuestra gelatina. Una vez pegada, nos queda de esta manera. En este caso, yo la realicé de forma más grande. Entonces nos queda de esta forma el procedimiento de la gelatina de sabor fresa. Es lo mismo que hicimos con la gelatina de sabor de limón. Entonces no hay ningún inconveniente, solamente hay que asegurarnos de engrasar bien nuestros moldes, para que se pueda desmontar. Ahora vamos a colocar nuestra Adelita, para que simule la parte de abajo de la flor, el vestido de nuestra Adelita. Solamente la colocamos al centro. De esta forma nos queda nuestra gelatina tricolor. Esto ha sido todo de nuestro taller gelatina tricolor. Espero y les haya gustado, y nos vemos en la próxima.